Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Buenas tardes, es un placer en saludarles al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia. Bueno, en esta oportunidad nos hemos trasladado a la comunidad de San Gerardo de Rivas, donde vamos a conversar con una persona muy querida, una persona muy reconocida aquí en San Gerardo de Rivas. Empresario, agricultor, deportista, dirigente comunal. Señoras y señores, aquí en Tras las Huellas de la Historia, don Francisco Elizondo. Bienvenido, Francisco. Mucho gusto. Un gusto saludarle, señor. Igualmente, ha sido un placer. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Con este clima tan lindo, ¿verdad? Y esta mañana tan linda del mes del amor. Hoy en febrero, ¿verdad? Privilegiado siempre con esa belleza de la comunidad de San Gerardo, que es un sector muy natural. Entonces, eso atrae una forma de disfrutar diferente que la ciudad, por ejemplo, que es tan caliente que todo. Así es, así es. ¿Dónde nace don Francisco? En Canán de Rivas. ¿Canán de Rivas? ¿Canán de Rivas? Ahí nací yo. ¿Hace 68 años? Hace 68 años. No parece. Muy joven usted. Bueno, gracias. Bien conservado. Sí, 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 gracias a Dios he sido una persona muy saludable. Siempre, siempre, nunca he tenido problemas de salud. Entonces, eso ha sido para mí un privilegio. Perfecto. 68 años, nació en Canán de Rivas. ¿Su infancia? ¿Dónde la pasó ahí mismo? En Canán. Sí. Precisamente en Canán. Sí, ahí frente al cementerio. Era la finca de mi papá, o ahí vivimos nosotros, ahí nacimos nosotros. ¿Cuántos hermanos? Somos 10 hermanos. ¿10 hermanos? 10 hermanos, todos vivos hasta el momento. ¿Ah, sí? Sí. Muy numerosa la familia en ese tiempo, don Francisco. Sí, muy numerosa. Bueno, en verdad eran 12. Ajá. Eran 12, pero uno de mis hermanos que se ahogó en este río Chirripó, ahí cerquita de donde nosotros vivimos. Ajá. Y la otra pequeña que también nació, nació y rapidito murió, pero muy niños. Ajá. Sí, mi hermano Wilson tenía cuando eso, 11 años. Ajá. Sí. ¿Esa infancia suya cómo transcurrió, don Francisco? Ay, yo siento que fue de una manera siempre pues muy saludable, muy agradable con la familia, con mi papá, nada más que con ausencia de mi mamá, que siendo yo muy hijo, muy niño, a los 6 años ya mamá había muerto. Ajá. Entonces de ahí para acá fuimos huérfanos de madre, entonces eso acarrea, siento yo que algo duro. Sí. Sí. Porque estábamos muy pequeñitos todos, yo era uno de los pequeños. Ajá. Y entonces pues fue una vida, una vida sin madre, pero con papá y con mis hermanos, ahí vivimos siempre y gracias a Dios todos fuimos saliendo, hemos salido adelante en verdad. Ajá. ¿Estuve en la escuela de Canal? Estuve en la escuela de Canal, sí, precisamente la escuela de Canal estaba ubicada en esa época antito de llegar, o sea, cuando llega al centro de Canal, ahí 100 metros hacia San Gerardo, la mano izquierda, ahí estaba la escuela de Canal, ahí estuve hasta sexto grado, ahí estuve hasta sexto grado, después estuve, me trasladé, bueno, para hacer un poquito sobre eso de estudio, porque también trabajé mucho en Desamparados, y allá estudié, ahí estuve hasta el tercer grado, en secundario. Allá en San José. Sí, en San José, sí, siendo muy joven, también ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque anduve mucho. Sí. Sí, fui por muchos lugares trabajando, niño, como papá estaba ahí, entonces. Ah, emigró usted de aquí hacia Desamparados. Estuve en Desamparados. Y ya como, ya independiente, viendo a ver qué hacía. Sí, cómo no. Bueno, entonces ahí, en Desamparados fue cuando estuve siete años, trabajé con uno de mis tíos en una de las panaderías que él tenía, que se llamaba Panadería La Unión, en Desamparados, y ahí estuve, sí, siete años, estudié tres años en la secundaria, en el liceo de Desamparados en Nocturno, pero en eso, cuando se dividieron las fincas aquí de nosotros, fue cuando yo decidí venirme para acá, y ya me ubiqué y me instalé aquí, y ahí hice mi vida, de hecho mi vida, me casé, y entonces. ¿A los cuantos años se regresó para acá, para estos lados? Después de estar en Desamparados, ¿se vino para esta zona? Sí, está siendo, está siendo más o menos, treinta y nueve, casi cuarenta años. ¿Para San Gerardo? Para Canán, siempre, siempre para Canán. Ah, sí. Sí. Y luego de Canán, ¿se vino para San Gerardo? Luego de Canán, me vine para San Gerardo, sí. ¿Siempre con su papá? Siempre con mi papá, sí. Siempre él estuvo pendiente de nosotros, y después de, ya de mucho tiempo, él se ubicó en el San Isidro, con mi hermano mayor, Roberto, que vaya un saludo para Roberto, entonces, ahí se ubicó mi papá, y ahí estuve, y hasta que él murió, a los casi cien años. ¿Casi a los cien años murió su papá? Sí. Sí. Sí, sí. Y entonces, aquí en San Gerardo tiene muchos años usted de enradicar. Sí, en San Gerardo tengo, vamos a ver, son como 28 años. 28 años. Sí, porque la primera carrera que yo hice en Chiripó vivía en donde es mi finca, ahorita. Por cierto, ahorita vamos a hablar de esa carrera que, de hecho, se pasó, se celebró hace poco en esta comunidad. Sí, sí, sí. Y donde este señor la ha hecho por 30 veces. 30 años. Por 30 años. Interesantísimo. Ahorita tenemos ese tema para irlo conversando. Claro que sí. Porque ese tema se las trae, es un tema muy interesante y que a la gente, pues, le va a gustar escuchar y ver a don Francisco contándonos todas esas historias. Entonces, su vida, cuando estaba joven, fue una vida también de trabajo, de mucho trabajo. Siempre hemos trabajado, siempre. Y el papá nos enseñó que debemos de trabajar siempre. O sea, eso ha sido un privilegio para uno, saber que ha sido, que ha tenido esa mística de ir siempre con el trabajo, porque de eso depende del trabajo también de uno. Entonces, ahí las cosas van saliendo, ¿verdad? Entonces, siempre nos enseñó a trabajar. Eso fue muy importante. Que fuera la agricultura, que, pues, el agricultor siempre es duro. Para mí, para cualquiera que trabaje en agricultura, no es que es muy fácil, pero es parte de la vida, es parte del desarrollo de uno, de una comunidad del país. Bueno, es interesante. ¿Y cómo se mete, se adentra a don Francisco Elizondo en el campo del comercio? Don Francisco es el propietario de Hotel y Restaurante El Descanso, aquí en San Gerardo de Rivas. Después le envío la factura. ¿Está bien? Como no, con mucho gusto. Este, cuéntenos, ¿cómo se mete usted ya propiamente al asunto de hotelería y alquiler de cabinas? Cuéntenos algo de eso. Bueno, esto trae historia porque resulta que cuando yo vivía en mi finca, vivíamos en la finca nosotros, y ahí se vino cuando un temporal que hubo muy bravo, muy duro, donde vivía yo, la finca mía es un poquito quebradita, entonces donde habíamos hecho la casa, se vino un derrumbe al frente de la casa. Entonces a nosotros dijeron, ustedes no pueden vivir ahí. De ahí, para contar más o menos por qué después, de ahí vino la idea de que siempre viviré agradecido con don Álvaro Elizondo, que fue el que nos vendió este lote aquí donde está ahorita. ¿A veras? Sí, don Álvaro fue el que me dijo a mí, don Francisco, no se preocupe, dice, véngase para acá, yo le vendo este lotecito. Y entonces, porque nosotros ya no nos dieron la oportunidad de vivir más ahí porque había mucho peligro, ¿verdad? Entonces fue cuando nació vivir aquí, donde está ahorita el restaurante, donde está el descanso, aquí la cocina y todo esto de esta empresa aquí, era donde nosotros vivíamos. Y algo importante, aquí precisamente, aquí donde estamos sentados ahorita, fue donde mi esposa y a nosotros se nos ocurrió poner una mesita aquí pequeña, porque los turistas que llegaban ya empezaban a pedir un café, o que es donde se podía tomar un café. Y se nos ocurrió poner una mesa aquí pequeñita y ya decíamos que podíamos vender café. Los primeros clientes que tuvimos nosotros durmieron en una colchoneta, aquí donde está el restaurante. Así. O sea, así nació, así nació esto de la idea. Entonces fue cuando... Ahí les ponían colchonetas. Ahí les pusimos unas colchonetas y ahí la gente no tenía donde dormir. Dormían antes en el salón comunal. Pero era muy incómodo y todo. Entonces aquí nosotros empezamos... Así empezamos a darle hospedaje al turista que venía para el Chiripó. Y de ahí vino la idea esa, seguro. Bueno, nosotros ahí el gusanillo de comercio, porque de ahí se nos ocurrió también, después, hacer una habitación. La número uno fue la privilegiada por todo el mundo. Después hicimos la dos, hicimos la tres y sucesivamente ahí nos fuimos creciendo hasta que ahorita pues tenemos el hotel ya instalado y hasta donde es. Y la situación así fue como comenzó con muy, muy pequeño, pero con mente muy positiva siempre. Tanto trabajo de mi esposa como yo. Qué interesante, ¿verdad? Empezar así es una empresa familiar. Es una empresa familiar. Después, los niños estaban pequeñitos, todos los chiquillos. Y eran seis. Sí. O son seis. Y de ahí empezaron a la escuela. Empezaron a la escuela. Ya por dicha, todos han sido muchachos muy centrados en sus cosas. Y para gracia de Dios hoy, hey, tengo... Todos son profesionales. Eso es una belleza. Profesores, Anel, Anel, Marla, Carol, Adrián, César, por otro lado, y Hazel. Entonces, todos ahorita son gente, gente que da ahorita el esfuerzo de lo que ellos tuvieron. Porque no fue fácil tampoco, Frank, en aquel momento cuando ellos estudiaron, yo recuerdo que se iban de aquí a las cuatro de la tarde porque estudiaban nocturno. Y durante tantos años yo fui a Rivas a recogerlos con un Land Rover que yo tenía. Ah, sí. Después. Y yo recuerdo que eso fue algo muy, muy, muy difícil, pero satisfactorio porque supieron aprovechar el esfuerzo mío, el esfuerzo de Doña Yami y el esfuerzo de ellos. Todos, hoy día, digamos que viven, y viven bien. Viven bien. Viven bien. Todo el mundo, no sé si, uno se siente contento. ¿Han sabido aprovechar el esfuerzo de ustedes? Es correcto. Sí, sí, fueron responsables. Esa es una parte muy importante cuando uno, el padre de familia, se sacrifica a fuerza y el hijo responde. Entonces, ¿qué es lo que trae? Beneficio. Así es. Y usted ha sido una persona sin vicios. O se tomaba un traguito o algo así, o fumaba. Bueno, le voy a contar una anécdota del fumado. No fumé mucho, no fumé mucho, pero mi hermano Edwin, macho, conocido macho como Rafael, le voy a contar esa historia porque fue muy bonita. Cuando nosotros estábamos plantando, empezando a la producción de café, y estábamos haciendo, teníamos un gran almacigal como 25 mil matas, no recuerdo. Y él dijo, Edwin, ellos fumaban más que yo. Yo fumaba, pero no mucho, no, no lo tenía muy enrasgado ese vicio todavía, pero ya ellos sí. Y esa anécdota es muy bonita porque dice Edwin, ¿por qué nosotros estamos fumando y por qué no dejamos de fumar? Y ahí dice, macho, ¿podríamos dejar de fumar? ¿Y cómo hacemos? Bueno, dice, ¿qué tiene que haber palabra? ¿Palabra de hombres? Y se nos ocurrió, o ellos fueron más que todo. Dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es enterrar estos cigarros para nunca volver a fumar. Y dice, me parece que estoy viendo en este momento, cuando macho hizo el hueco ahí, dentro de él, donde estaban los almacigales de café, y ahí depositamos los paquetes de cigarros. ¿Ah, sí? Y hasta la fecha. Y ya eso hace rato. Nadie nunca se volvió a fumar un cigarros, ni macho, ni Edwin, ni menos yo. Entonces fue una anécdota muy bonita. Y nadie fue a escarbar el hueco. Después, no, 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 no. Dios guarde, fue palabra, una palabra seria, de verdad, de verdad. Pregúntele a macho cuando lo ve. Bueno, sí, sí, claro, como las que se hacían antes, palabra es palabra. La palabra es palabra. Dicen don Francisco que antes eso era, o sea, fiel a la palabra. Sí, sí, dicen que el hombre por la palabra. ¿Verdad? Sí, se conocía por la palabra. Y esa es una de las anécdotas bonitas. Yo, tuvimos la oportunidad de conversar con los hermanos Weber, los de Repunta. Ajá. Decían que, o se sacaban un pelo del bigote, y esa es palabra. Esa era la palabra. Ah, qué interesante. Sí, 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 entonces hoy día también tiene que ser así. Sí. Y eso debía decidirse, si uno es responsable, ¿verdad? Y ahí es que, es que así tiene que ser, si yo le digo a usted, como usted hoy, que vino, y yo le dije, y no, o sea, nos pusimos de acuerdo, y resulta que llega a un ranking, y dice, Francisco se fue. Ajá, qué falta de responsabilidad. Sí. ¿Verdad? La palabra en una persona, en un hombre, en un hombre, todo ser humano es importantísimo. Es importante, importante. Sí, por eso, y en el presidente, en cualquier persona, profesional o no profesional, debe de ser así. Sí, sí, sí. Transcurre lo que es todo el tiempo, su juventud, su infancia, en esta comunidad, ¿se adentra también el campo de la agricultura solamente en comercio o tiene sus terrenos también para labrar? Sí, cómo no, yo tengo, además de tener aquí el negocio, que ahora, como le dije, ahorita lo tengo rentado, pero sí, siempre, siempre tengo, estoy pendiente de las dos cosas, de mi finca, que producimos muchas cosas ahí, ahí usted puede encontrar, don Frank, mucha, mucha agricultura importante, desde las frutas hasta las verduras y legumbres, entonces, aquí, parte de allá es parte para el negocio. Prácticamente se trae lo de la tierrita para aquí, para vender. Cómo no. Qué bueno. Sí, sí, aquí, si usted quiere tomarse un jugo de naranja, es producido en mi finca. Ah, de veras. No, si quiere unas yucas, o quiere unas bananas, o unas plátanas, todo eso lo produzco yo en mi finca. Todavía, todavía, a pesar de mis años, me gusta la agricultura. Más ahora que estoy independiente del hotel, ya no estoy tan, como le dijera, como pendiente de que tengo que estar ahí. No, si quiero voy a la finca, si quiero no voy. No estoy obligado. O sea, es una vida diferente ahorita, más liberal. Qué bien. Sí, 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 a pesar de que siempre me gusta la agricultura, pero, como, no hay ningún problema, si voy bueno y si no voy, nadie me dice nada. Se lo ve también como un joven con pasatiempo, ¿verdad? Interesante. Ah, sí, sí, claro. Qué bueno. Sí, cómo no. Oye, imagínese usted lo que son las verduras, las frutas, ¿eh? Traerlas para el negocio. Sí, sí, sí. Todo, como le digo, es parte del trabajo, pero es un trabajo bonito, porque, de ahí, hoy día, hoy día, usted mismo sabe que, por ejemplo, si uno va al supermercado, o va a donde quiera que vaya y tiene que comprar toda la agricultura, es caro. Hoy día es caro, en cambio, es muy diferente ir y hay veces, hay veces, por ejemplo, ayer, ayer yo estaba allá en la finca y cuando lluvia, que hay montones de racimos de banano y plátanos, y tanta cosa, y hay gente que no tiene, ¿verdad? Pero, hey, si alguien quiere irse al freno de racimos de banano, no más de que vaya, no es cuestión de que yo diga, no, 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 pero la parte importante es que hay, hay más de la cuenta, pero también hay que trabajar, ¿verdad? No es que viene de la nada, pero es muy bonito esa parte, esa parte. Adiós rogando y con el vaso dando. Sí, yo gozo con mis hijas, porque cuando vienen aquí, todas que viven en San Isidro, de ahí, ellas van, van fuleadas de cosas. De veras. Sí, todos llevan de todo lo que hay aquí, entonces, es muy bonito. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuánto tiene terreno? Son ocho hectáreas. Sí. Ocho hectáreas. Sí, sí. Ocho hectáreas, que esta finca se llama Finca El Mirador, porque es una de las mejores vistas que hay aquí en San Gerardo. ¿De veras? Sí, usted, me gustaría que si algún día pudiera. Claro. El finca El Mirador, el punto más alto, usted ve Radura, ve San Gerardo, ve Canán, ve parte de San Isidro, se ve Santa Cruz allá, esa parte, y se sube un poquito más, se ve la parte allá del cerro, no del cerro La Muerte, pero sí por el lado Buenavista un poquito. Se alcanza por lo menos a ver una partecita de estas. Entonces, el Chirripó, la cordillera del Chirripó, usted la ve y ahí, todo, excepto el Chirripó, excepto el Pico. Ajá. Pero, pero, Crestones, no, Crestones, no, Urán y toda esta parte, todo se ve de ahí, se ve muy bien. Es muy bonito. Don Francisco, ¿cómo observa usted lo que es propiamente el desarrollo de esta comunidad de San Gerardo de Rivas? ¿Cómo lo observa? Sí, sí. ¿Ha progresado, se ha progresado bastante? ¿Cómo no? Claro, hay que tomar en cuenta que cuando iniciamos nosotros aquí, si nos vemos por esa área, éramos solos. Era el único hotel, el único restaurante, entre comillas, que había porque era algo más pequeñito. Sí. Entonces, ahí empezó a crecer, empezó a crecer y... Prácticamente usted fue uno de los primeros. Yo prácticamente soy fundador de... Ah, usted es el fundador. Sí, de la hotelería. ¿De lo que es la hotelería? Sí. El fundador hotelero. Sí, sí. Qué bueno. Sí, porque después ya comenzó ahí el Rocadura, después Urán, después... Bueno, varios que hay ahorita, y ahorita hay muchos aquí en San Gerardo. Entonces, es parte de la vida, es parte de la competencia también. Pero nunca le hemos tenido miedo a la competencia. Cuando hay una forma bonita de trabajar y siempre, siempre hemos sido privilegiados por tanta, tanta gente que nos ha visitado. Porque aquí ha pasado gente, fracking y compañeros, ha pasado gente desde muchos diferentes países del mundo. Sí, sí. Y yo recuerdo, de Alemania, Estados Unidos, Bélgica, de China, Cuba, Panamá. No, no. De Centroamérica, de toda Centroamérica ha venido gente aquí. Que yo recuerdo, ¿verdad? Y la gente es muy solidaria y uno, eso le ha ayudado mucho también, la atención, el servicio. Porque el cliente siempre se va contento. Es como uno, cuando uno visita a este lugar, y si lo atienden bien, uno dice, ahí vuelvo a ir. Pero si lo atienden mal, no vuelve. Así es. Ya proseguimos con don Francisco Elizondo desde San Gerardo de Rivas. ¿Usted no padece de la vista, don Francisco? No. Hasta el momento, todavía puedo leer. Está muy bien, ¿no? Es que vamos a dar... Ah, bueno, ni catarata, ni nada. No, no, siempre. Claro, ya uso los lentes porque hay ahí. Claro. Pero, sí, pero todavía puedo leer. Vamos a escuchar al doctor Manfred Fred, aquí en este programa, Terracias de la Historia, con un mensaje muy, pero muy interesante y muy positivo. Por cierto, que este doctor especialista en ojitos, como dice él, Manfred Fred, solamente que usted entre con el trato que tiene, sale curado. Así es que le dejamos con este mensaje. Un gran saludo allá en casa. Yo soy el doctor Manfred Fred, cirujano oftalmólogo. Hoy vamos a desarrollar el tema de la catarata. La catarata es un tema, una palabra que se habla mucho, se escucha mucho, pero la gente no conoce qué es esto, qué provoca y que realmente hoy en día se logra curar. La catarata es la causa número uno de ceguera a nivel mundial. Es la causa número uno de cieguitos en el mundo. Es la causa número uno en lista de espera en los hospitales, en oftalmología. Vamos a imaginar que el ojito es una cámara de fotos. Esta cámara de fotos por dentro tiene un lentecito. Este lentecito, igual que el espejo del baño, se puede empezar a empañar. Y esto se llama catarata. Hoy en día la catarata se cura. Los resultados son excelentes. Es una cirugía ambulatoria. Y a nivel privado, por lo menos en mi caso, no tiene por qué ser costoso. Vamos ahora a ver el testimonio de una paciente, vuelvo y comento, que vivió esta experiencia, cómo estaba quedando sin vista, le diagnosticaron de catarata, la cita programada era muy lejana, ella estaba a cargo de sus nietos, la familia dice que no, que puede que no quede bien, a ella le dio miedo, a la familia le aconsejaba que no fuera, la vista cada vez era peor, pero ella se animó, se dio cuenta que se puede curar, acudió y vamos a escuchar entonces el testimonio de doña Lili. Fatal, ¿verdad? Porque ya yo a cierta distancia no distinguía y veía nublado. A mí me quedaron 12 hijos, ¿verdad? Dos nietos de mi hija. Entonces, y yo estaba fatal, pensaba que yo tenía que ver a mis nietos, tenía que verlos bien, en todo sentido, ¿verdad? Yo quería verlos crecer o quiero verlos crecer, pero gracias a Dios apareció esto. Yo no pensaba en nada de eso, e inclusive me iba a operar por la caja, pero esperé tres años y yo veía que ya no podía, porque mi vista yo notaba que iba disminuyendo y disminuyendo, y yo a cuatro metros, tres metros, yo veía la silueta de las personas, pero no podía distinguir la persona que era. Me decidí, me operé y les digo, lástima que no fue más antes, porque ahora estoy mejor que chiquilla 15, para que lo sepan. Entonces, yo cuando el doctor me operó, él, yo salí viendo, de cosa que no podía, a los tres metros, cuatro metros, yo no podía, veía tan nublado que no. Y yo ese día salí feliz, contenta, no brincaba porque ya, ¿verdad? No, no, no era, pero sí, salí feliz y contenta ese día. A los ocho días, me puso cita, me vio perfectamente, estoy lo más bien. Yo no podía enhebrar una aguja, yo no podía coser, vendí mi máquina que tenía, porque yo no la podía usar. Ahora enhebro agujas, coso, bueno, hago todo. Gracias a Dios, pues, usa personas como el doctor y hacía muchos. Como escuchamos el testimonio de doña Lili, la catarata se cura, de manera ambulatoria, con resultados excelentes. Si el paciente decide curarse de catarata, va a estar contento, viendo nítido otra vez, y si así lo escoge, ya no va a tener que usar anteojos luego de la cirugía. Va a quedar sano y sin necesidad de anteojos. Somos una clínica de cirugía láser, especializados en ojitos, para curar de catarata. Usamos la última tecnología para que el paciente quede sano y satisfecho. Vamos a ver el número en pantalla. Para más información o dudas, estamos para servirle a su alcance. Bueno, continuamos en este programa tras las huellas de la historia desde San Gerardo de Rivas, directamente desde el restaurante El Descanso, y se los recomendamos. Ahora luego nos va a dar a conocer, don Francisco, que tenemos aquí en el restaurante El Descanso. Una buena cuchara y unas bonitas cabinas. Y el clima, ni para qué, ¿verdad? Entonces, ha progresado. Yo recuerdo hace años que veníamos, cuando estaba en la empresa de la radio, hacer programas deportivos, en el momento deportivo. Sí, como yo. En aquellas oportunidades, te recuerda, fue con Tertulio mío por muchos años allá en la soda, cuando lo hacíamos. Pero el acceso era duro a esta zona, ¿verdad? La calle, ahora está esto lindísimo para el acceso. Claro. Es uno de los progresos, hablando de progresos. Hablando de progreso, de desarrollo de la comunidad. ¿Cómo no? Iniciando, ¿cómo se ha ido desarrollando San Gerardo? Bueno, el turismo ha sido la parte fundamental para que esta comunidad se haya ido expandiendo más y más. Y con lo que usted dice ahorita, con respecto a la carretera, en aquel tiempo, como hay muchas carreteras en este momento, en algunas comunidades que todavía tienen ese problema, podríamos decir, de transporte, de comunicación. Y vino esto de la carretera, pues ya ha sido la clave para que San Gerardo se desarrollara de una manera muy diferente. Por ejemplo, usted vio ayer, ahora para la carrera de Chiripó. Es increíble, increíble el carrerío que subió aquí a San Gerardo. ¿Por qué? Porque la carretera está en las condiciones que está. Gracias a Dios y a los gobiernos que en ese momento tomaron la decisión, la municipalidad tuvo mucha fuerza también en ese momento para que la carretera se nos diera a pavimentarla. Y eso, como dice usted, es parte fundamental en cualquier comunidad que haya un ingreso, un transporte favorable. Y no solo por la gente que viene. Es muy diferente ahora ir a San Isidro en 30 minutos. Y si va a ser un mandadito rápido, rapidito puede estar aquí. Así estamos, a pesar de que estamos, son 22 kilómetros más o menos de San Gerardo al centro de San Isidro. Pero es media hora y usted está allá en el centro. Cierto. Sí. Sí, es muy corto ahora el trayecto. Se hace por la carretera muy rápido. Por la carretera se hace muy rápido, muy corto. Y eso ha traído, ¿qué ha traído eso? El desarrollo comunal, ¿verdad? San Gerardo de Rivas, no solamente ya en lo que es el ingreso de colones, de dólares, no solo es, se vive por la carrera del chirripo y después esto queda en, si no, hay afluencia siempre de gente. Sí. ¿Cómo no? Ahora por el, no solo va la carrera, no. Aquí continuamente hay movimiento. Hay movimiento. Hay movimiento, porque hay muchos hoteles. Yo creo que somos como 14, 14 lugares donde hay el servicio. ¿No hay un impas así o siempre sigue llegando gente? Ah, no, 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 claro. El Parque Nacional Chirripo tiene un auge de ingreso bastante alto. Entonces, continuamente siempre hay turismo en San Gerardo, siempre. En verano, por lógica que en verano es un poquito más, eleva más un poquito el turismo. Pero normalmente siempre, siempre hay, siempre usted ve aquí turismo. No es que solo, solo, solo de Palajarrera, no, 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 no. Bueno, además del imponente Cerro Chirripo, ¿qué otras atracciones tiene San Gerardo de Rivas? Si usted quiere ir a conocer lugares lindos en esta comunidad, y voy a, no voy a hablar solo de San Gerardo, porque también sería, sería un poquito mezquino en ese sentido. Pero hay lugares muy lindos. Yo como, como, como corredor, como atleta, que es, ya hay por tantos años, me conozco, me conozco todo. Toda, toda Herradura, Los Ángeles, San Gerardo, Cananza, José de Ría, Monterrey, Buenavista, todos estos sectores, yo los conozco, porque yo he entrenado, he entrenado por todo. Entonces yo sé donde hay puntos que muchos de las mismas comunidades no conocen. Herradura, Herradura tiene lugares muy lindos, de alguna manera tiene lugares muy bonitos. Los Ángeles tiene lugares muy bonitos. Si usted va a San José de Rivas, por ejemplo, es increíble las vistas que hay, las vistas que hay que mucha gente no las ha sabido aprovechar. Y San Gerardo tiene, está aquí en muchos lugares, está la Reserva Flower Beach, están los ruicheros, está la Chispa, está San Gerardo Centro, si va a los ríos, entonces, las aguas termales. Entonces, hay muchos lugares que la gente, inclusive, ya no va al Chiripó, pero se desplaza aquí a caminatas cortas. Entonces, es parte, es parte muy bonita que se puede disfrutar. Sí, hay mucho, hay mucho que la gente prefiere salir, tal vez, de Pérez de Lodón, y habiendo aquí tanta cosa, ¿verdad? Claro que sí, cosa bonita. Cosa bonita, y si quiere comer, están los restaurantes. No voy a decir que solo es de nosotros, porque también uno tiene que ser así, parcial. Hay varios lugares donde la gente, depende qué quiere y qué no quiere. Don Francisco, ahora sí entremos en una partecita muy importante, muy interesante, como lo dice la carrera al Cerro de Chiripó, pero la participación suya, ya que lo ha hecho 30 veces, ¿verdad? Sí, ha subido el Cerro de Chiripó, y 68 años, y hace poco lo vimos aquí. Sí, ¿qué siente usted al escalar ese cerro? Paso a paso, minuto a minuto, hacia ese macizo. ¿Qué sensación? ¿Por qué la hace? Bueno, 30 años no es jugando, ¿verdad? Sí, no. Pero, como dice usted, bueno, porque me gusta el atletismo. Antes, para hacer un poquito de historia, antes jugué fútbol, jugué fútbol, pero después de que había tenido una pequeña lesión, no sé por qué se me ocurrió correr. Y la primera carrera que yo hice, para sacar un poquito, la hice en Canán. En Canán fue la primera carrera, Rivas-Canán. Y seguro desde ahí me nació esa idea de correr. Entonces, como historia, dice usted. Sí, señor. Cuando planearon hacer la carrera de Chiripó, que yo recuerdo que yo fui uno de los primeros corredores ahí. Y si usted quiere, que es lo que, tal vez no le capté bien la pregunta. La idea es que le cuente qué sucedió, cómo estuvo, qué pasó. Sí, señor. En sus inicios, ¿por qué usted la hace? Bueno, le gusta el atletismo. ¿Cómo empezaron? ¿Quiénes fueron los primeros que sintió usted compañeros por ahí? Si eran menos participantes. En fin, tiene que haber una idea para hacer eso. ¿De quién fue esa idea? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la idea nació de Juan Carlos Crespo, el de la Gloria, siempre gran amigo. Si en algún momento escucha el mensaje y esta entrevista, pues un abrazo para él, porque es una persona que siempre nos hemos tenido muy linda amistad con Rafa Fonseca. Fueron los que se les ocurrió esta idea. La carrera en sí fue muy linda. Fuimos, creo, si no estoy equivocado, 54 atletas. 54. Sí, los que corrimos. Ahora hay 225. Ahora hay 225. Y esa carrera tiene una historia, una anécdota muy positiva, por un lado, negativa por el otro para mí. La carrera esa, en ese año que yo me inscribí ahí, yo corrí toda la competencia de primero. O sea, fui primero, subí primero y antes de llegar a San Gerardo, la perdí. ¿La perdió? No, perdí el primer lugar. Pero lo perdí por una cuestión que hubo ahí de, bueno, en ese momento seguramente no había, no era tan restringido las cosas y no eran tan vigiladas y toda la cuestión. Que hoy día, si en este momento a alguien nos traen de la mano agarrado, pues prácticamente pierden la competencia. Sí. ¿Qué fue lo que me sucedió a mí? Eso sucedió. Eso sucedió. Tino, Tino, Tino Villarevia, que era el contrincante mío en ese momento. Ajá. Y como usted habla, hablábamos hace un ratito de la carretera, yo venía y Tino me pasó ahí, o sea, veníamos pegados. Pero, ¿qué pasó? Para contar esa historia de que por qué yo perdí la carrera. Ay, todavía cuando me recuerdo me da como córera porque en los últimos 30 minutos, en los últimos 30 metros, ¿verdad? Ajá. Resulta que Tino venía muy mal, Tino venía mal, pero los traían empujados, los amigos, y yo no sé cuántas personas, que si usted ve en las fotos, a él los traían remolcados. Amigos que no estaban participando. Es correcto. Que no estaban participando. Que no estaban participando, hermanos y gente que los traía como... Casi empujados. Casi empujados, o sea, no, casi no, los traían empujados, ¿verdad? Y en la iglesia, precisamente, a mí nadie me dijo, don Francisco, lo van a... o viene Julano y tal, nada. Y en la última, entrando a la plaza, yo creo que son 30 segundos o algo así, por lo que yo pierdo la competencia. Que eso no fue legal. No fue legal porque si a uno, en el atletismo, el atletismo pienso yo, que si alguien me traía agarrado, no puede ser. Entonces, esa es parte de mi primer pérdida de la competencia. ¿Era la primera? Era la primera. Era la primera. Y yo corrí toda la competencia en primero. Después de eso, como Tino venía adelante, con toda esa gente que los traía ahí empujados, prácticamente alzados. Y venía la ambulancia atrás de él. Y ese polvasal que había ahí, cuando eso, no podía, la ambulancia, y yo atrás de la ambulancia. Y yo no podía ni ver casi el camino. Entonces, eso, eso marcó, marcó el no poder ganar una competencia. Al chirripó. Pero, resulta que Tino hizo solo esa. Y hoy día, somos amigos y todo, claro que sí. Y hoy día, pues, él tendrá que decir, ¿y por qué yo no seguí? Y si fue tan bueno, pero solamente para ganar esa. En cambio, yo le llevo 29 años de competir. Sí. Él, este, y eso no lo recuerdan, no lo hablan ya, como una anécdota, ¿no? Solamente una vez conversamos eso, y inclusive que yo le dije, Tino, vos ganaste, pero no legalmente. Ajá. Y es vecino de aquí, él. Es de Herradura. Es de Herradura. Él es de Herradura. ¿Ya tiene su misma edad por ahí? Sí, no, yo creo que Tino es mucho más joven que mí. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Sí. Prosiguió luego en las siguientes, lógicamente, ¿y cómo le ha ido? Bueno, en las otras, ¿qué ha hecho? Claro que sí, yo... ¿En algún momento ha ganado alguna? Yo. ¿Sí? Yo he ganado en mis categorías. Sí. En mis categorías sí tengo 22 ediciones de ser primer lugar. Primer lugar. Cuando empezó el veterano sexto y toda la cuestión. Entonces, sí, yo tengo 22 años de ser ganador en mis categorías. Ajá, ajá. Sí. ¿Qué se siente, don Francisco? ¿Qué sensación se siente ir escalando ese cerro y para allá? Es un... Es una experiencia muy linda. Y sobre todo yo que conozco como estar aquí sentado, camino, sendero. Sé dónde voy, sé dónde estoy, sé dónde puedo, como decimos vulgarmente, apretar un poquito. Y qué me falta más adelante. Entonces, esa es una parte muy, muy bonita. Es muy lindo porque conocer le ayuda a uno. Parece mentira, pero... Claro. Porque uno puede administrar el ritmo, el ritmo que lleva. Entonces, conocer eso a mí me da una satisfacción. Y porque sé dónde voy, qué me falta, cómo me voy manejando, ¿verdad? Y ya cuando llego a la Cuesta de los Arrepentidos, que esa es una de las más duras para mucha gente. Y para mí, pues ya yo sé que dependiendo del lugarcito donde voy, ya prácticamente está hecha la carrera. Porque el que hace la carrera chirpó, bueno, hay algunos atletas que es más difícil subir que bajar. Y hay otros que es más difícil bajar que subir. ¿Cómo siente el descenso usted? En el caso mío el descenso es más favorable. Sí. Porque mi condición así que tengo físicamente, bajo muy bien, bajo muy bien. Entonces, eso, yo siento que cuando yo hago la carrera arriba, cuando llego arriba, prácticamente ya la competencia está hecha. Pero, claro, yo se los he aconsejado a muchos, a todos los atletas, hay que venir muy concentrado. O sea, cuando uno viene bajando, tiene que venir con una mente solamente al sendero. La vista tiene que estar al sendero. No puede desviar la vista ni para la izquierda ni para la derecha, porque vemos lo que pasó, por ejemplo, con muchos compañeros, que se han caído. ¿Por qué se han caído? Porque vienen distraídos en otra cosa, tal vez. Esta muchacha que se cayó ahora el sábado, que ustedes la vieron, muy herida y muy todo. De ahí, a uno que le duele el corazón y todo, por ello, por cualquier otro compañero atleta, le tiene que continuar. La responsabilidad de un atleta es informar al puesto que viene más adelante y decir, hay una persona, hay un atleta, hay alguien que se ha herido, tuvo un accidente para que lo vayan a auxiliar. Que fue lo que hicimos nosotros en el refugio, en el puesto de que estaba ahí en el límite del parque. Don Francisco, bueno, en esa oportunidad uno estaba en los fallas, cuando usted arrancó. Ah, no, 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 no. Fallas salieron años después. Ellos vienen así, creo, si no estoy equivocado, hace ocho años, que vinieron las primeras veces. Sí. Pero esos fallas no fallan. Esos fallas no fallan. Sí, sí, ellos son buenos atletas. ¿Verdad? Sí, cómo no. Este muchacho, ¿cómo se llama? Juan Luis. Juan Luis. Juan Luis baja, él tiene una zancada que mientras yo doy dos, seguro tres, él da una. Yo lo he visto bajando, por ejemplo, aquel día que me lo topé. Sí. Esos vienen sueltos. Vienen con, tienen una forma de bajar y de subir también. Tienen una condición física muy buena y están preparados. Entonces, cuando subieron, este muchacho, Juan Luis, salió de último. Sí. Juan Ramón, perdón. Juan Ramón. Juan Ramón, sí, perdón. Sí, sí. Es que hay veces se salió mejor de último. Porque estaba en el baño y entonces salieron y él... Ah, eso fue lo que pasó. Sí, eso fue lo que pasó. Ah, pero ya rapidito iban primero. Sí, imagínese. Sí, sí. La participación de los guatemaltecos, el haberlos traído y todo para darle un poco más. Bueno, había una gran expectativa sobre ellos, ¿verdad? Sí, sí. Pero al final de cuentas, no, 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 nada que ver, honestamente. Si me están escuchando, pero como atletas que traían una expectativa de que venían dos atletas y que iba, o sea, había, iba a haber guerra entre los primeros. No, no, al final no dieron. No dieron la talla. No dieron la talla. Sí, me llama poderosamente la atención la participación de lo que es la mujer, pero en este caso de Andrea Zanabria, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hay que reconocer. Tardan horas para llegar aquí a esta comunidad y subir el cerro. Sí, sí, sí. Es digno de lavar esto. Eso es muy, muy importante para una persona como ellos que vienen de Sitio Jinda, cruzando todo el Cerripó, todo, dos días, duran. Ellos duermen en, si no estoy equivocado, después de los cestones, hacia la izquierda, bueno, donde vienen ellos duermen ahí, una noche, y con esos chiquitos, con los niños y con todo, es muy duro, ellas son muy valientes, muy buenas. Ellos necesitan la felicitación de todo mundo porque es muy merecido, muy merecido, pero el sacrificio que hacen, y son atletas de primera calidad. Usted, don Francisco, para ir terminando con este tema, ¿cómo observa la participación del público? ¿Observaba más público en las anteriores? ¿Cómo vio la participación esta vez de gente? De ahí, esto fue algo increíble. Para mí ha sido una de las competencias donde ha venido más gente. Esta última. Esta última. Sí, sí, el movimiento aquí fue increíble, porque hubo mucha actividad, hubo mucha actividad, y aquí hubo actividad, por lo tanto, desde el viernes, viernes, el reinado, el sábado, la competencia, no, jueves, reinado, el sábado, el viernes hubo actividad, el sábado, el reinado, la competencia, el domingo, el fútbol, el lunes todavía vinieron, hubo esos equipos que vinieron de allá, de Citroguilda y todo esto, o sea, es una, nunca se ha visto, yo pienso que nunca se ha visto tanta gente como ahora. ¿Ustedes, como en mucha anterioridad, tienen todo aquí, las cabinas, todo acaparado? ¿Cómo no? Más bien la gente desde ahora, yo pienso que ya han dejado reservado. Hay mucha gente que ya reserva desde antes. Sí, sí. Los atletas, sobre todo, si el señor les da la oportunidad de volver, ya están diciendo, bueno, yo, el próximo año, si Dios quiere, estoy presente. Se hospeda mucho atleta aquí. Sí, se hospeda mucho atleta, sí, como no, sí, sí, siempre, siempre los atletas, hemos tenido, ha habido ocasiones que yo recuerdo, de tener solo atletas, sí, y eso es muy bonito. Qué interesante. Pasando a otro punto, este, ¿qué le hace falta a San Gerardo de Ríos, turísticamente? Pues, puñal, es que eso, ¿qué nos falta a nosotros? Yo diría que siento como que ahí, hay comunicación, hay vía, el transporte, acceso, telefónicamente hay, internet hay. Y ahí, aquí, yo siento como que tenemos de todo. No sé qué más habrá en San Isidro, por ejemplo, que las tiendas y todo eso, pues, tal vez sí, pero el comercio, el comercio aquí también hay. Entonces, ¿qué, tal vez usted, qué diría usted que nos falta a nosotros? Bueno, yo diría que prácticamente, Citi, como indica usted, hay muchos servicios para una comunidad, este, pujante y una comunidad que es turística. O sea, venir aquí, el aire, ver las cabinas, ver el ambiente, un fin de semana, muy bonito, venirlo a pasar por aquí. Sí. La carretera está bien. Le hacía la pregunta porque, como usted es vecino y ha estado inmerso en asociaciones de desarrollo o algo, ¿qué se puede haber quedado por hacer? Pero si está todo, está todo, ¿verdad? Sí, yo siento, yo siento que... Centro de salud, el Leváis. Sí, tenemos el Leváis. O sea, tiene todos los servicios. Todos los servicios, hay transporte para los estudiantes al colegio. Vea, antes, antes para ir a Canán a la escuela, era a pie. Sí, sí, sí. Ahora, ahora... No, 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 no hay, no hay, sin lugar a dudas, este, el 90%, 80% de la carretera, el acceso. Sí, sí, sí. Eso es inevitable. Es inevitable, sí. Don Francisco, este, para ir finalizando, usted es una persona, bueno, ya dijimos, es el papá también de César Elizondo, quien debutó con el Deportivo Zapriza, ¿verdad? A propósito, ¿dónde está César? Sí, César, en este momento, él está en San Antonio, Texas. Ah, está en San Antonio. Sí, César juega allá con San Antonio. Además de eso, César está ahorita ejerciendo lo que él aprendió, porque él tiene una academia allá. Ah, sí. Y César tiene... está a cargo de esta academia. Ah, sí. Sí, por dicha, y él dice que le va muy bien, muy bonito. César es el director de la escuela esta, y tienen como 80 niños, entonces, él está muy, muy, muy realizado allá, y como fue así aquí, siempre llega ese mismo, César. Sí. Sí, sí, muchacho, que como yo le dije anteriormente, por mi familia, una familia muy linda, muy, todo, muy sano, muy estudioso, familiar, una familia agradable. Sí, agradable. 68 años bien vividos, don Francisco. Claro que sí, claro que sí. ¿Le teme la muerte? Bueno, y ahí, solo el Señor es el que manda, ¿cuándo? Y ahí no puede uno, aunque le tema, tiene que estar... Siempre listo. Siempre listo, porque no se sabe en qué momento, solo Dios sabe cuándo, y, ¿verdad? Y, y esperemos que, pues, que me siga dando mucha salud a mí, a doña Yami, mi esposa, y a mis hijos, para que ellos, el día de mañana, pues, si algún día falto, pues, que por lo menos se lleven una buena imagen mía, ¿verdad? Claro que sí. ¿Podríamos conocer un día en la vida de Francisco Elizondo? ¿A qué hora se levanta usted? ¿Qué hace en el día? Claro que sí, yo, yo siempre he sido madrugón. Sí. Porque, para contar la última partecita esta, yo trabajé mucho siendo alriero, al chirripó. Ah, sí. Mucho, muchas veces, muchas, no sé cuántas, cien, no sé cuántas veces yo fui. Y, y, y siempre me, siempre estoy levantado tempranito. Cuatro y media, cinco de la mañana, ya estamos en, estamos... Ah, sí. Ah, en pie. Sí, sí, no soy muy dormilón, no soy muy dormilón, y, y, bueno, ahora, ahora, ahora cambio un poquito, pero cuando, cuando teníamos el hotel, el restaurante a cargo nosotros, y ahí el cliente tenía que estar a las, a las cuatro, y ya estaba la gente desayunando porque había que irse, ¿verdad? Había que irse tempranito. Ya hoy les, hoy la carga la tienen ellos, entonces, mis hijos. Pero, sí, sí, yo siempre, siempre estoy pendiente, y soy trabajador, y sigo siendo trabajador hasta que Dios me dé la salud. Porque, de ahí, yo siento que, que el hombre debe trabajar donde quiera que esté, así como ustedes vienen hoy a trabajar, porque el mérito no es solo para uno, no, el mérito son para ustedes, que son comunicadores de, de muchas cosas lindas. Y mi felicitación siempre por ustedes que, aquí los compañeros suyos, los, que les vienen a, a servir y ayudar. Entonces, esa es parte, es parte de la vida. Hoy día, hay mucha gente que dice que no tiene trabajo, que no tienen que hacer. Bueno, habrá algunos, algunos que no es que no tienen, es que hay veces se desvían, se van por otros lados. Sí. ¿Verdad? Hoy día, hay veces uno se siente triste cuando ve tanta delincuencia. No tanta, es, es una porción muy pequeña de jóvenes que se desvían, ¿ah? Se desvían por la parte mala. De ahí, entonces, ojalá que la juventud, un abrazo para, yo digo, para todos los jóvenes, los niños, hay que ir formando desde ahora, por el bien del país, por el bien de la familia, por el bien de uno mismo. Porque, hey, si yo me porto mal, ¿quién es el que más sufre? Uno. Pero no solo uno, porque la mamá o el papá también, aunque, aunque tal vez no se den cuenta de lo que está haciendo el hijo, en el corazón hay algo que siempre está sufriendo. Cierto. ¿Verdad? Cierto. Entonces, y Costa Rica, que tenemos un país tan bonito. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, es un país privilegiado por mucha gente. Como somos nosotros, aquí en San Gerardo privilegiado, también es privilegiado el país. Porque si no fuera así, la democracia que tenemos. Sí. Ahora, y el bello cantón que tenemos, ¿verdad? Pérez Celedón. Pérez Celedón. Sí. El desarrollo que ha tenido. Increíble, ¿verdad, don Frank? Usted que sabe, lo ha visto desarrollarse. Sí, sí, sí. Yo recuerdo. Demasiado. Yo recuerdo, ahora llega uno al centro de San Isidro y es un hormiguero de gente increíble. Sí, sí, sí. Es un desarrollo grande lo que ha tenido. Viviendo y es lo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Y cuidar, sí. Y que vaya progresando y dejar de lado la politiquería también y enfocarnos en el desarrollo, ¿verdad? Exactamente, y en el servicio de las personas, en todo, donde quiera que vaya uno. Gracias a Dios que el 99.99% de la gente es amable. Así es. Y llega uno a cualquier lugar, ya sea por comercio, sea por lo que sea, pero tiene una buena atención. Llega usted al hospital, lo atiende. Llega el seguro, donde quiera que vaya, a la empresa que vaya, siempre es bien atendido, es muy bonito. Así es. Eso es muy bonito. Yo quiero finalizar, porque creo que estamos terminando, sino agradecerle a ustedes este momento que me han regalado, porque yo siento que para mí ha sido una mañana muy linda, tener a Don Franklin aquí hoy, amigo, gran compañero, de muchos años conocernos. Y el esfuerzo y el sacrificio que usted ha hecho, pues, yo pienso que no tiene precio, porque es como le repito, hay veces las palabras se vean en el corazón. Así es, Don Francisco, agradecerle sinceramente las palabras para este servidor y para este medio de comunicación. Para nosotros es un verdadero placer, muchos años, y lo hablábamos ahora anteriormente. Don Francisco fue con Tertulio, este amigo, por muchos años en Momento Deportivo, recuerdo en la radio. Usted y su hermano y macho. Sí. Siempre, siempre me acompañaba y traíamos el programa a estas comunidades, y hay gente que, la verdad es que siempre uno los tiene en el corazón. Y ese es el caso mío hacia usted, mi estimado. Gracias, Don Franklin, que lo bendiga a usted también. Que Dios me lo bendiga. Y aquí... Y a visitar hotel y restaurar en el descanso en San Gerardo de Rivas, ¿verdad? Cómo no, ahí estamos siempre pendientes. Que lo tengan presente. Sí, cómo no, y para ustedes, como le digo, gracias por venir. Y siempre tendrá abierta mi amistad. Con mucho gusto. Que yo sé que Doña Yami, hoy, ella dijo que le daba las saludes porque tenía un compromiso también. Y entonces, en cualquier momento que usted quiera venir y ya no sea esta actividad, será bien recibido aquí. Y ahí nos sellamos una caminadita para visitar algún lugar. Claro que sí. Un abrazo para ustedes, compañeros también. Hemos conversado con Don Francisco Elizondo, empresario, deportista, dirigente comunal, bueno, de todo aquí. Una persona muy querida en San Gerardo de Rivas. Que Dios bendiga a sus hogares. Gracias. Muy buenas tardes.